¿Sabes? Hoy me pasaron una nota, ¿verdad? Que saca la opción. Entonces yo hablo porque no contesto ni chat ni WhatsApp de todos los grupos o subgrupos que forman este ahí en Morena y nunca he contestado ningún chat. Entonces yo me defiendo de cualquier responsabilidad o acusación que me dice que yo estoy viendo que el presidente Rosales, Pepe Ramírez, me dio una disculpa pública a Loera y que yo apoyo a Loera. Yo hago mi respeto para todo el mundo. Yo conozco a Pepe Ramírez, ¿verdad? Que ha luchado por las presas, a los agricultores. Al igual que los servidores, hemos estado apoyando la lucha legítima que es la defensa del agua por el problema que se viene y se aproxima el año que entra con todos los agricultores. Hemos estado hablando con varias personas. ¿Qué le puedo decir? Y esa nota, pues sí me desconcertó. Yo creo que traemos bastantes problemas ahorita con lo de la presión, ¿verdad? De que se había tomado un acuerdo y los acuerdos han sido incumplidos y vienen problemas a través del agua. Y eso de que sale la nota, pues nada más de mitad de esa responsabilidad, porque yo en ningún momento mandé un chat a nadie porque no contesto el WhatsApp. Y yo sé, como le decía yo ahorita a Salvador, ¿verdad? De que no somos peritos en bolsa para caerle bien a todos. Lo expulso a todos los políticos porque aprendo. Sean independientes, sean de PRI, sean de PAN, de todos me gusta escuchar porque yo creo que la política se va formando y se va construyendo porque es un aprendizaje. Entonces, yo hasta ahorita, yo desconozco esa nota, esa yo y que a lo mejor tienen que me contrapunté con los agricultores porque siempre he estado yo al pendiente de esa lucha social. Una lucha pacífica, que a Salvador por aquí es la caseta, se dio cuenta, ¿verdad? De que ahí se habló con las personas, se llegó a un acuerdo, se retiraron los antimotines. Es buena ley. Y ese es el diputado, yo no busco, ¿verdad? Esperar ni dar notas falsas, mucho menos cuando yo me han entrevistado, como luego dice, ¿verdad? Con los pelos de la burra en la mano. Entonces, si hablamos, pero ahorita sí me dedico de esa nota de que se ha conocido. Nada más de que yo nunca he estado, ¿verdad? En esa postura. Y como le digo, yo nunca le pediría a un Edith o de que pidiera una disculpa pública. Porque lo que él declara, ¿verdad? Es que él fue externo de Morena y pues salieron otras notas ahí que decían que se ha matado entre las familias de Morena. Entonces, no se vale porque pertenecemos a ese partido, ¿verdad? Y no podemos degradar a las personas. Yo creo que todos nos merecemos respeto. Yo no tengo nada en contra del delegado federal ni en contra de los Edith. Entonces, eso es lo que... Por eso ahorita, ¿verdad? Que se pidió esta aclaración. Y yo nunca, ni a Loera, ni mucho menos, ni le he considerado el voto a Loera. Que si va a ser candidato a gobernador, mi respeto es que a quien tiene sus aspiraciones. Y no dijo López Obrador, y perdón, sí, olvido o no. Y hemos tenido diferencias, esas diferencias no van a marcar una lucha o una guerra entre dos personas. No, pues les agradezco.